Dando respuesta al primero de los casos, eso nos los envía la señora Rosa Cormoto Gil y ella nos dice, nos habla de que en su condominio, en su edificio, cada quien había cancelado los gastos de obstrucciones, de cañerías de los apartamentos cuando estos colapsaban, pero la administradora, la anterior, comenzó a asumir la cancelación de todas estas mantenimientos o obstrucciones por parte del condominio. Ella quiere saber en este momento a quién le corresponde, quién debe pagar por la limpieza de las cañerías, debe hacerlo el condominio, la comunidad del copropietario o le corresponde a cada uno de los apartamentos. Y para poder dar respuesta a esa pregunta, tenemos que empezar, iniciar o despegar con lo que nos dice el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal sobre cuáles son las cosas comunes. Y cuando nosotros hablamos de las cosas comunes, conseguimos que la tubería, o sea, los ductos forman parte de estos bienes comunes a todos los apartamentos, los ductos centrales, no los individuales. Y creo que en este sentido, los planes de mantenimiento, los planes de conservación pueden ser muy convenientes para evitar este tipo de problemas. Un especialista, un plomero o una persona encargada de hacer esto puede indicarles cuáles son obstrucciones centrales y cuáles le corresponden a cada uno de los apartamentos. Porque de acuerdo a ese artículo, las instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, agua, todas las tuberías, corresponden a áreas comunes y serían a cargo del condominio. Saber dónde está la obstrucción, creo que es la primera respuesta para este caso. Una vez que sea localizada o establecida dónde está la obstrucción, entonces podemos saber si es un gasto del condominio o es un gasto del apartamento. Porque si no, es lo que dice la señora, todo el mundo o todos los propietarios van a querer que las obstrucciones que ocurren por el mal uso, por la falta de mantenimiento en cada una de las viviendas, pues sea asumido por la comunidad de los propietarios, cuando realmente a cada propietario le correspondería el mantenimiento de sus propios lucros. Entonces, localizar dónde está y una vez que sea localizado dónde está, saber a quién corresponde, creo que es la respuesta más sencilla para el caso de la señora Rosa Coromoto Giri. ¿Estás allí, Elías? Sí, Elías. Ajá.